La verdad yo pensaba hacer un resumen de esta serie, pero entré a YouTube y vi que habían demasiados y dije esto no va a tener sentido. Entonces dije, pero vamos a hablar entonces sobre lo que nos quiere mostrar la serie, ese mensaje subliminar, eso que está ocultando y que está a vista de todos para que tengamos conciencia de que los superhéroes o tener poderes no es algo que va a ir bien en el mundo real. Y es de ello de lo que vamos a hablar, sin más preámbulo empecemos con el video. De igual forma vamos a hacer un breve resumen de lo que sucede en la serie. La serie nos muestra un mundo en donde ser superhéroe al parecer es muy normal, incluso hacen casting, hacen pruebas para pertenecer a un grupo llamado Los Sietes. Es como una especie de liga de la justicia, como un grupo parecido a Los Vengadores, donde la gente los ama, el pueblo los aclama porque son los héroes del mundo. Pero estos héroes son unos farsantes, corruptos, acosadores sexuales, asesinos que lo que menos quieren es justicia. Exceptuando a la joven estrella, que hasta tuvo que chupar o mamar la que ustedes saben y no romperle las esperanzas a su madre. Por allí les dejo ese datico para el que no ha visto la serie y se anime a verla. En este caso los héroes vendrían siendo los chicos o The Boys como el propio nombre de la serie y estos no son superhéroes ni personas con trajes ni con alguna habilidad especial. Simplemente se unen porque las circunstancias o las acciones de estos héroes entre comillas les han afectado en su vida personal. Ya sea a que le han quitado un ser especial o que simplemente estos héroes les hayan hecho algo. Pero que The Boys sean los héroes de la historia no quiere decir que ellos se limiten a la hora de tomar decisiones. Esas decisiones heroicas que tú dices no te voy a matar, tú vas a ir preso, tú vas a pagar todo lo que hiciste en la cárcel. Eso aquí no aplica, aquí te encontré, te maté, te voy a cortar el cuello, te voy a romper, te voy a quemar con mis rayos láser. Ambos bandos están a la par a la hora de tomar decisiones sangrientas. Yo considero que los únicos personajes que tienen principios de heroísmo y sin embargo, sin embargo se lo pasan por el forro por así decirlo es Huey y Estrella. Creo que más en lo personal Estrella creo que es el personaje que más tiene ese sentido de heroísmo. Por otro lado creo que May lo tiene pero sin embargo ella como que se contiene porque ella se adaptó a ese mundo. Como ella misma lo dice en una escena, empiezas dando un poco de ti, empiezas cediendo y cuando menos te percatas ya tienen el poder sobre ti. Entonces estos héroes no les interesa salvar nada, más bien son manejados por una corporación. La serie va avanzando y nos damos cuenta que estos héroes no son ningunos héroes, ellos no nacieron con poderes. Acá simplemente son experimentos, les inyectaban una droga que se hace llamar el componente B, el complejo B, pero termina en B. Pero es una droga y esa droga es la que le da los poderes, hacen experimentos con niños. Y bueno, para no ser muy larga la serie, básicamente de eso va. Como estos chicos o estas personas normales van a encargar de desenmascarar a estos entre comillas héroes. La serie es muy cruda, es muy sangrienta, tiene sexo, tiene violencia, tiene asesinatos, tiene sangre, tiene de todo. Es una serie diferente que desde que comienza te va a llamar la atención. Pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es del mensaje que trae esta serie. Esta serie nos muestra realmente cómo sería el mundo si existieran los superhéroes. Porque, seamos claros, nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente blanco, nadie es 100% puro. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Entonces, creo que la serie lo refleja bien. Que tú salves personas no quiere decir que tus acciones afecten a otras. Te muestran realmente cómo sería un mundo con superpoderes. Y lo terrorífico y lo frívolo que puede llegar ser. Entonces nos muestran a estos héroes con capas vestidos. Y ellos son los propios verdugos. Todos tienen una intención política, una intención religiosa. Ustedes se imaginan andar por la calle muy tranquilo y que se caiga un edificio y que ese edificio explote y tú estés dentro de ese edificio. O porque simplemente andes en la calle, pase un velocista, pase flash, pase cuisirber, pase audaz y te pase por el medio y te devarate. Y ni lo viste venir. Eso si no lo vas a ver venir. Entonces, o que andes por allí muy tranquilo y te quemen con un rayo láser porque viste algo que no debiste ver. Y es así como sería el mundo. Porque actualmente el mundo está funcionando así. Incluso lo manejan con redes sociales. Hacen labores sociales con guiones. Todo está fríamente calculado. Compran el silencio de las personas con dinero para que no tomen acciones legales contra los superhéroes. Por ejemplo, a mí me matan a una hermana, algún familiar y yo estuve presente y el héroe tuvo la culpa de eso. Me hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. Me dan cierta cantidad de dinero. A mí que usted no vio nada. Toma, usted se le pagó, ya está listo y bórralo. Entonces, es muy crudo y claramente estamos acostumbrados ya al papel del héroe con sus principios. Que no asesina, que solamente cuando es sumamente necesario una persona que la muerte o causarle la muerte a una persona es su último recurso. Está muy plasmado y mostrar esas acciones heroicas. Pero eso en la vida real yo no creo que sea así. Y yo sé que ustedes saben que tampoco sería así. Y la serie no los muestra para que digan, hey, mira cómo sería el mundo con superhéroes. Y bueno, eso era lo que yo quería expresar con este video. Que esta serie muestra todo tal cual es pues. Entonces, eso a mí me causa a veces como conflicto cuando veo la serie. La serie me encanta, está súper recomendada. Estoy loco porque ya quiero ver la segunda temporada. Déjenme en los comentarios si ustedes también quieren ver la segunda temporada. ¿Qué opinan al respecto de la serie? Tengo entendido que también tienen un cómic y hay muchas diferencias. Y también quiero saber qué va a pasar con los personajes. Quiero saber qué va a pasar con Vengador. Quiero saber qué va a pasar con May. Quiero saber qué va a pasar con Profundo. Creo que Profundo es el personaje que más detesto. Y con él tengo una relación como que de amor-odio. Porque no sé si lo quiero muerto o lo quiero vivo. Porque él como que queda a los animales. Pero es una mierda de persona. Entonces May también como que tiene ese sentimiento de heroísmo. Pero se contiene porque siente que no tiene sentido alzar su voz. Quiero que desaparezcan a Vengador. Sí o sí, porque es un personaje tan frío. Y eso tan despreciable que me caí tan mal. Quiero saber qué va a pasar con Huey. Quiero saber todo lo que va a pasar. Entonces, sin más nada que agregar. Nos vemos en un próximo video.